Un hombre intentó aventarse de un puente peatonal en la colonia Lomas de Memetla de la Alcaldía Coajimalpa de Morelos. Ocurrió después de la medianoche sobre la carretera federal México-Toluca. El hombre de alrededor de 45 años de edad subió a la estructura metálica y amenazaba con atentar contra su vida. Servicios de emergencia llegaron para rescatarlo. Después de las 12.40 lo convencieron y con una escalera lo bajaron. En otro punto de la capital mexicana, en la Alcaldía Azcapotzalco, se rompió una tubería de gas en la azotea de un edificio. Ocurrió en un predio ubicado sobre la calzada San Isidro en la colonia La Petrolera. Bomberos capitalinos arribaron para controlar la fuga de combustible y evitar un incendio. Varias familias fueron desalojadas. Después de 30 minutos de trabajo, la emergencia fue controlada y los habitantes pudieron regresar a sus departamentos sin que se registraran personas lesionadas. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.